¿Qué le quedará a mi cuerpo, cuando en una noche se venza, cansado de olvido? ¿Qué le quedará a mi corazón, cuando nazcas dolorosa, en el umbral de este querer? ¿Y en la corteza de las noches, en el último sagrario, tu entrega de mujer, poema con piel de arena? ¿Qué me quedará en los ojos, cuando el deseo los vacíe? ¿Y qué me quedará en el alma, cuando tu nombre la invada? ¿Qué quedará de mí, si te quedas desnuda un minuto más, o si te filtras entre sombras y naces perfecta? Y al frente, la mudez de esta fiera y móvil que pretendo ser, no me atrevo a acercarme con mi desesperación, mientras te conduce el silencio y la altivez garbosa del ciervo. ¿Cómo no amar tus ojos apenas en tus rostros sostenidos? Colibríes en el hilo seda de su vuelo y tu dulce silueta, para decir que eres bella, sin agregar más nada. Te sé suave, desde tus caricias que duelen de limpias, te sé eterna, en el latir de tu pecho, húmeda y suave, muy suave y húmeda entre las piernas. ¡Gracias!